Si quieren, pueden poner en silencio sus micrófonos y a ver si comenzamos a grabar. Sí, ya está comenzando a grabar. Muy bien. Buenos días, entonces. Aquí tienen un material sencillo acerca de este hombre que se llamó José Rafael Pocaterra, el autor de cuentos grotescos. En este material centramos la atención en el tema de las acciones y la trama. De la trama o las acciones de la narración, ya sea larga o corta. En este caso se está enfocando hacia la narrativa corta, hacia los cuentos. Aquí tienen una pequeña cronología del autor de José Rafael Pocaterra. Voy a leerla lo mejor que pueda. Este hombre nace en Valencia el 18 de diciembre de 1888, hijo legítimo de Jaime Pocaterra y Mercedes Matherson. De 1891 a 1900 vivió una infancia dura tras la temprana muerte de su padre. Su familia se halla en una penosa situación. José Rafael solo puede estudiar hasta sexto grado de primaria, obligado a buscar trabajo para ayudar a su familia. Durante el periodo de 1900 a 1906, él fue aprendiz de muchas cosas, hasta de zapatero. Y entre esos oficios que él cumplió fue el aprendiz de imprenta o de impresor. Ese trabajo que él tuvo, pues, lo ayudó a formar un oficio, especialmente en el oficio de la imprenta y de la escritura. En 1907, queda al frente de un periódico llamado Caín y participa en otros medios reaccionarios. Escribe contra el régimen de Cipriano Castro, al lado de figuras como Tobar García y Salvador Carballo Arbelo. Es puesto preso en los castillos de Puerto Cabello y en el castillo de San Carlos, la barra de Maracaibo. En 1908, sale en libertad, se re-disidencia en Maracaibo, trabaja en el semanario El Fonógrafo. Poco tiempo después, cae Cipriano Castro. En 1909, las esperanzas de cambio por el nuevo jefe de Estado, Juan Vicente Gómez, animan a muchos intelectuales a apoyar al gobierno. Bocaterra escribe un entusiasta discurso que le abre las puertas de la administración pública. Trabaja como secretario de un ministerio. En 1910-1912, es tesorero general en el estado huárico. En 1912, termina su primera novela, Política Feminista o El Doctor Bebé. En el mismo año, 1912, escribe su segunda novela, Vidas Oscuras, que según la crítica, es su mejor obra. En 1912-1914, es intendente de tierras en Maracaibo. Es secretario privado del general Jimón. En 1913, participa con él en una expedición militar contra un levantamiento. En el periodo de 1915 a 1916, publica varios de los cuentos grotescos. Por ejemplo, Equeomo, Pérez Ospino y compañía, Noche de Primavera, Nochebuena, El Último Disfraz, La Parábola Crepuscular, La Cigüeña, Claustrofobia, Oropéndola. En 1917, es nombrado director de la sección de Hacienda y de Fomento, así como de la Secretaría General del Estado Zulia. En 1918, se establece en Caracas, publica cuentos y artículos en las revistas actualidades, en el diario El Universal y El Nuevo Diario. Aparece en Maracaibo su novela Tierra del Sol Amada. En compañía de Leóncio Martínez, Francisco Pimentel, Joaquín y José Antonio Calcaño, funda el diario humorístico Pitorreos, en donde va a nacer un poco la caricatura de Gómez, a partir de poemas, ensayos, etcétera, debates. En 1919, 1921, pasa temporadas en la cárcel por su posición política ante la dictadura de Gómez. Él escribe muchísimo en la cárcel, traduce y estudia en la cárcel. En 1922-24, ejerce periodismo político contra el dictador desde varios medios, medios impresos. Se exilia a los Estados Unidos y Canadá, se reúne desde allí con el grupo de exiliados, enemigos de Gómez, que plantean o planean una invasión a Venezuela. Se reúne con ellos en París en 1929. En 1934, se casa con una canadiense de 17 años. En 1935, es la muerte de Gómez. En 1936, Bucaterra regresa a Venezuela. En 1939, ocupa puestos públicos. Es presidente del Senado, del Ministerio del Trabajo durante el gobierno de Elías A. López Contreras. Otros datos que aparecen acá en la cronología, Isaias Medina Angarita lo nombra presidente del Estado Carabobo. Es nombrado embajador en Londres, del 41 al 43. En 1946, con retardo de un cuarto de siglo, se imprime La Casa de los Ávila, su última novela, fechada en la rotunda, celda 41, 1920, 1921. En 1947, en 1948, es nombrado por el presidente Rómulo Gallegos como embajador en Brasil. También en el 49, acepta ser embajador en Estados Unidos. En 1950, cuando es asesinado Delgado Chalbó, presidente de la Junta Militar, en noviembre, renuncia y se marcha a Canadá para ejercer la cátedra de literatura hispánica en la Universidad de Montreal. En 1951, la Universidad de Zulia publica un libro de poemas de Pocaterra que se llama Voces del Viento, y en el 55 muere en Montreal el 18 de abril. Básicamente, esos son los datos más generales, más superficiales de la vida de Pocaterra, pero hay que entender que este hombre tuvo una relación con la política de su tiempo muy activa. Y sus testimonios, la escritura que él hizo en la rotunda, en el Castillo de San Carlos, en Puerto Cabello, fue parte sustantiva de sus memorias. De sus memorias que fueron publicadas como por partes en distintas partes de Hispanoamérica. Y también de sus columnas. Él escribía constantemente en columnas de periódicos y revistas. Vamos a seguir entonces con la siguiente parte de esta presentación. La siguiente parte, o la siguiente diapositiva, bueno, presenta los cuentos grotescos que fueron publicados por primera vez por el autor en 1922, en una versión reducida de los cuentos, y luego cuando a la muerte del autor, él dejó editada una segunda edición, que fue en 1955, con la versión definitiva de los 44 cuentos. Esta mañana nosotros hemos estado hablando, y ustedes han estado participando, hablando de estos cuentos que están en negrita acá en esta lista. Hemos hablado un poco de cómo Panchito Mandefuad cenó con el niño Jesús. Gabriel habló un poco sobre bastón y puño de oro, sobre la llave. Hemos hablado del chubasco. Hemos hablado un poco de las linares y de mis fristófeles, básicamente de estos que están acá. Y en el ejemplo que les traigo hoy acá para hablar acerca de la trama y las acciones de la narrativa, vamos a usar la y latina como ejemplo paradigmático, o como paradigma de ejemplo, de manera que ustedes puedan realizar la actividad que se plantea en esta lección. Muy bien. Como hemos hecho en otras lecciones, construimos un argumento de la y latina. Es decir, la relación de las acciones más importantes que suceden en la historia, de forma secuencial y como aparece un poco en la propia, en el mismo cuento. Bueno, en el caso de la y latina, un niño aprende en la escuela de la señorita, quien en su casa les enseña a un grupo de niños las primeras letras. El niño le teme a la señorita. Ella tiene un hermano que se la pasa enfermo y ella oculta sus indiscreciones. Los niños se dan cuenta. La maestra amenaza a los niños con la figura errática de su hermano. El niño aprende las letras con un ingenioso método de asociación entre las semejanzas de los personajes con los caracteres alfabéticos. De allí surge el título del cuento como ocurrencia infantil de la maestra. Como ocurrencia infantil del niño, ¿no? En torno a la maestra. Ahí hay un problema de redacción. Un día, el hermano la empuja y la señorita termina herida. Ella se da un fuerte golpe en la cabeza. El hermano va preso y quiere vender la casa materna. La señorita se preocupa mucho, se enferma y poco tiempo después muere. El niño, que es narrador de la historia, queda impresionado y preocupado por la muerte de la señorita y su abuela lo consuela para que pueda quedarse tranquilo y pueda conciliar el sueño. Básicamente eso es lo que sucede en esta historia, ¿no? Es un niño que los padres, la abuela especialmente, quiere que aprenda a leer y la abuela le busca la escuelita o la escuela de esta señorita que es la maestra que tiene más cerca de su casa y es una maestra como de pueblo, como de un lugar, tal vez no de una ciudad, sino de un lugar más pequeño y ella atiende a un grupo de niños en su casa. Pero todas las cosas o todas las experiencias que va teniendo nuestro narrador, nuestro niño que narra la historia, pues son experiencias que va teniendo en la casa de la señorita, en la escuela, con sus compañeros de estudio y con la propia señorita y que hubiera sido totalmente, es una experiencia que él va construyendo diferente a la que hubiera tenido en su casa, donde estaba protegido por su abuela y en este caso se expone a una situación en la que los niños perciben, de forma hasta cierto punto inocente, pues las inconsistencias de la vida de la señorita y los problemas que tiene incluso familiares con su hermano, esta mujer. La figura de la señorita es muy importante, la descripción y la percepción del niño sobre la señorita porque él la va a ver a ella, la va a asociar con la hilatina, ¿no? En su momento, en el momento de aprender las primeras letras, por la apariencia de la mujer, una mujer extremadamente flaca, una descripción de una mujer sumamente pálida, delgada y aparentemente un poco también desgraciada, como la misma señorita se define hasta cierto punto ella misma. Voy a marcar esto ahora para corregirlo dentro de un momento, antes de enviárselos a ustedes. ¿Dónde está? Aquí. Ok, entonces, ¿de qué se trata esta presentación elemental que les presento hoy? Pues se trata de los conceptos, dos conceptos, digamos, clave de la narración, de toda narración. El concepto de acción y el concepto de trama. En general, estos dos conceptos aparecen siempre imbricados, relacionados directamente con lo que sucede en las historias. No puede haber trama sin acciones, ¿ok? Entonces, siempre va a haber una relación muy, muy estrecha entre estos dos elementos. Todos los hilos de las acciones se entretenen de alguna manera en esa red que podemos llamar la trama. Entonces, en términos muy generales, la acción son los acontecimientos que ocurren en el cuento. Es decir, todo lo que ocurre en el cuento. Todas las acciones, ya sea ordenadas cronológicamente, ya sea ordenada de forma retrospectiva, ya sea el orden que sea, pero son todas las acciones que aparecen en la historia. Cada una. Y en el caso de la trama, es la forma como se articulan los acontecimientos. Es decir, cómo son percibidos los acontecimientos en las proporciones y relaciones que guardan entre sí. Allí es muy importante la relación entre los acontecimientos, entre los hechos, cómo se entrecruzan, cómo funciona la causa y el efecto en las reacciones de los personajes. Qué acción desencadena otra acción, por ejemplo. Entonces, por eso se dice que la trama es una organización o una red en la cual las acciones se entrecruzan y se relacionan de distintas formas. Puede ser de causa-consecuencia, puede ser de motivación. Siempre hay algún tipo de reacción, de efecto y reacción en lo que sucede en las historias. Algún tipo de relación entre cada una de las acciones. La más común es esa, la de causalidad. En el siguiente punto, se analiza un poco, digamos, la trama, ¿no? Es decir, cómo se relacionan esas acciones en el interior de un cuento. Toda trama tiene un principio, nos dice el autor de donde consultamos este tema, Anders Orenberg. Este principio es el momento inicial en que se presenta toda la situación. Es el primer nudo crítico de la trama. Allí se insinúa generalmente el problema, se presentan los personajes, se los sitúa en un espacio y tiempo interno, y lo más importante, se agrupan las acciones que determinan y le dan sentido a la situación crítica de la historia. La historia puede ir y puede iniciar ad ovo, es decir, desde el principio de los acontecimientos. Puede ser in media res, o sea, en el medio de los hechos o en cualquier momento de los acontecimientos. O puede ser también in extrema res, es decir, por el final de la historia o por un punto cercano al final. No importa cuál sea el momento exacto del comienzo de la historia. De igual forma, el narrador suele informarnos todos los antecedentes y situaciones que enmarcan las acciones. Para ello puede usar varias técnicas, como la retrofección, la prefiguración, la repetición, la suspensión, etc. Hay otras técnicas que puede usar el narrador. Entonces, entre las técnicas que puede haber en esta trama, en este inicio de la trama, en este principio de la trama, que también puede estar en el desarrollo o en el desenlace también, vemos las siguientes. Por ejemplo, la retrospección. Es el caso más común en lo que se llama la narración omnisciente. El narrador nos cuenta un hecho del protagonista y luego pasa a comunicar hechos anteriores. Si el narrador es el protagonista, en medio del relato se detiene y evoca el pasado. Otro procedimiento es la prefiguración. Con esta técnica, el narrador insinúa algo que sucederá en la trama. Nos prepara para acontecimientos futuros, sin telegrafiarnos el desenlace. Otro es la repetición. A pesar del poco espacio disponible en el cuento, porque ya sabemos que en un cuento una de las características que tiene es la brevedad, lo repetido no siempre es un sobrante. El autor puede insistir en algo ya dicho, así lo haga con otras palabras. Esta técnica podría dar solidez a una escena o episodio. Y de alguna forma, cuando hay esa repetición de elementos, lo que nos está diciendo el autor es presten atención a esto que estoy diciendo. Este detalle es importante. Sobre todo para la interpretación del relato. Otro procedimiento o técnica que funciona en la trama es la suspensión. Se refiere a la incertidumbre por lo que va a ocurrir. Se relaciona con el tono emocional del lector ante la parcimonia o lentitud con que el narrador, después de mostrarle el problema, le escatima las informaciones para que no pueda adivinar la solución. Es como una especie de dosificación que hace el narrador para evitar que el lector conozca todos los detalles y para que no adivine, pues, cómo finaliza la historia. Otro procedimiento muy usado en la trama es el que nos muestra la siguiente diapositiva, los ocultamientos. Es decir, la curiosidad del lector desciende porque nota que se le está ocultando algo. Es decir, el narrador de la historia o el punto de vista, el lugar desde donde se narra, la persona o la entidad que narra, oculta información importante y no la dice a tiempo. De manera que el lector se da cuenta de que hay información oculta. En el caso de las simulaciones, por ejemplo, tal personaje está simulando ser lo que no es o simula para que los otros personajes no se enteren de la verdadera naturaleza de algo. También tenemos la técnica de la trama que llamamos o que se puede llamar las casualidades. Es decir, donde intervienen los mecanismos del azar. El deus es maquina. Desquician la normal conducta humana de los personajes. Por ejemplo, un testamento perdido, una aparente resurrección, una repentina amnesia. Tenemos las culminaciones que en el plano argumental, en el plano de las acciones organizadas, secuencialmente, de acuerdo a cómo aparecen en la historia, muestran momentos decisivos. Pivotes en que la acción física da un giro. Tenemos las iluminaciones que en esta técnica enfoca un acontecimiento que junta en as acciones anteriores y así se ve a toda luz el sentido total del cuento. Y también hay otros procedimientos como el despiste o los despistes, en donde el narrador desorienta al lector plantando falsas pistas para engañarlo. Es decir, son narradores, esta es una técnica narrativa usada por narradores que no son confiables. El siguiente punto o el siguiente momento de la trama es el cenit o nudo de mayor tensión. En este caso, el narrador arranca desde el primer nudo crítico, es decir, desde el principio. De allí avanza poco a poco hasta un momento culminante de gran significado de la trama que llamaremos cenit o nudo de mayor tensión. En el cenit se arriba a un momento cumbre de la acción en el que el problema se evidencia intensamente. Las acciones se exacerban o intensifican, los personajes cambian, rodeados por un marco temporoespacial. suele ser un momento de conmoción con acciones que evidencian el problema. Puede ubicarse al principio, en el medio o al final de la historia. Entonces, este cenit es un momento importantísimo porque implica un giro de la acción, un giro, un cambio, una vuelta de tuerca. En el caso de la tercera parte de la trama, que lo llamaremos en este caso desenlace o nudo final, en este caso la tensión narrativa empieza a descentrarse a entender. Las acciones buscan explicar, darle cause y responder a la problemática para ir preparando el final de la historia. Los personajes aceptan la nueva situación y se adaptan a ella. Esta sección de la trama es llamada desenlace o nudo final. Las acciones agrupadas bajo el desenlace evidencian las decisiones de los personajes, establecen relaciones de causalidad con las acciones del principio y responden al problema expuesto en el cenit. le dan significado a toda la historia vista en su globalidad. Muy bien, a partir de esta estructura elemental y tripartita en tres elementos con respecto a la trama, ¿no? a partir de lo que es el primer nudo, el principio, el primer nudo crítico, el cenit o el nudo de mayor tensión donde se muestra el problema real que tienen estos personajes y luego el desenlace o nudo final, vamos a hacer un ejercicio de demostración para que ustedes vean a partir del argumento que hicimos de la I latina de José Rafael Pocaterra, vean cómo cómo se puede descomponer, cómo se pueden descomponer todas las acciones que elaboran o que realizan, mejor dicho, los personajes o el personaje central de esta historia. Entonces, ahora van a ver una enumeración de acciones mostradas en colores para que puedan ver dónde está el principio o nudo crítico inicial, el cenit o el punto el punto ¿cómo lo llamamos? El punto de mayor tensión y luego el desenlace o nudo final. Aquí tienen, por ejemplo, acciones del cuento. Aquí está entonces descompuesta en secuencia como sucede en la historia cada uno de los momentos de la trama. Por ejemplo, lo primero que sucede, las primeras acciones que suceden acá en una familia, la abuela piensa que el nieto debe ir a la escuela. Una segunda acción relacionada con este principio, este primer nudo crítico inicial, la madre no está convencida de ello. La abuela encuentra la escuela de la señorita, el niño se emociona por aprender cosas nuevas, el niño es llevado a la escuela de la señorita, el niño es instalado en el salón de la humilde casa de la señorita en donde ella da clases. Cuando la abuela se marcha, el niño se siente triste y solo, el niño narrador se pone a llorar, la señorita consuela al niño, al niño le desespera el consuelo recibido de la señorita, el niño se familiariza y termina gustándole la escuela con el tiempo. Todas estas acciones entonces son, representan el principio, ¿no? La acción número 12, la señorita atemorizaba a los niños con la imagen de su hermano Ramón María cuando los niños desobedecían. 13, los niños sentían miedo y admiración por Ramón María. 14, Ramón María llegaba borracho, tambaleante y la señorita lo ayudaba y trataba de acallarle las palabrotas para que los niños no las escucharan y aprendieran, pero igual las aprendían. 15, la señorita justificaba la acción de su hermano diciéndole a los niños que estaba enfermo. 16, la señorita reprendía y castigaba a los niños contradiciendo su apariencia dulce y el sentido de la escuela y la educación. 17, el niño nuevo se convirtió en el predirecto de la señorita, es decir, el narrador, el niño nuevo. 18, la señorita enseñaba con una santa paciencia al niño las letras. 19, el niño idea un método para aprender las letras. Y seguimos en el principio, en el primer nudo crítico inicial de las acciones del relato La I Latina. La acción 20 es Martica, la compañera de clase del niño, le dice a la señorita el método del narrador para aprender las letras y que a la señorita la identifica como La I Latina. En el 21, la señorita se siente desgraciada. En el 22, el niño, narrador se avergüenza y siente remordimiento cuando pasa el puntero sobre la I Latina. A partir de este color rojo quise identificar con esto el tránsito o el paso a la siguiente escala de la trama o al siguiente nivel de la trama que vendría a ser el de nudo de mayor tensión, ¿no? Es la segunda parte de la trama. Entonces, una vez Ramón María, el hermano de la señorita, borracho, empujó a la señorita y ésta cayó al piso golpeándose la cabeza con el tinajero. Le salió sangre. La acción 24, el niño contó lo que sucedió en la escuela, pero en casa le prohibieron que hablara de eso. La acción 25, cuando un inspector visitó la escuela, le preguntó a la señorita por el golpe en la 100. la señorita mintió al inspector diciendo que se había tropezado. La acción 27, el niño narrador desmintió la versión de la señorita y le dijo al inspector la verdad. El niño le demuestra al inspector la manera como Ramón María empujó a su hermana. La acción 29, la señorita se llevó al niño a su cuarto y le dio besos y caricias maternales mientras lloraba. La 30, el niño fijó en su memoria la expresión dolorosa de la señorita. 31, Ramón María pasó un tiempo sin ir a la casa de la señorita. 32, en el pasado la señorita había intercedido por su hermano para sacarlo de la cárcel cuando tenía problemas de bebida. 33, en esas ocasiones Tomasa, la única creada de la señorita, les contaba historias tradicionales a los niños de la escuela. 34, después del golpe en la cabeza la señorita no intercedió para sacar a Ramón María de la cárcel. el hermano Ramón María quería vender la casa materna de la señorita. Y ahí pasamos al desenlace, es decir, el momento del desenlace o de culminación de la trama, el nudo final, es cuando empieza en esta parte, ¿no? La señorita estaba preocupada, daba muestras de fatiga, sufría de dolores de cabeza, suspendía las lecciones, se quedaba callada. La acción 37, se suspende en las clases porque la señorita está muy enferma, la familia del narrador ha ido a visitarla. La acción 38, la señorita murió. 39, el niño y su abuela van a la casa escuela donde velan a la señorita. 40, el niño no reconoce a la señorita. 41, hay muchas personas en el velorio, las vecinas rezan, los discípulos enlutados están muy serios. En la 42, el niño narrador se imagina con terror a la señorita enseñándole con su dedo amarillo las letras precisamente la I latina. 43, el hermano de la señorita recibe los pésames y va a su cuarto de donde regresa con gotitas en el bigote. 44, el niño queda impresionado y no puede dormir, pero su abuela lo consuela y lo reconforta con sus palabras y con una frase de la Biblia, de Mateo. Muy bien, estas son entonces la enumeración de las acciones tal cual como parecen en la historia, tal cual como son mostradas por Pocaterra en la I latina. Posteriormente, hay que unificarlas para establecer un orden y establecer una relación entre ellas en el marco de la trama. Entonces, en esta otra diapositiva podemos ver el principio o primer nudo crítico. podemos resumirlo de esta forma. La necesidad de formación lleva al niño a la escuela. Se muestra la primera impresión, el desagrado o temor que causa la maestra en el narrador. Perdón que se me movió. La necesidad de formación lleva al niño a la escuela. Se muestra la primera impresión del niño, el desagrado o temor que causa la maestra en el narrador. Se muestran también las prácticas de la maestra, los compañeros de la clase, el desengaño que sufre el niño en torno al tema de la escuela y la propia maestra. Y también se muestra el método del niño para aprender y se muestra la hilatina. En el cenit o nudo de mayor tensión, bueno, ahí tenemos en la trama las siguientes acciones aglomeradas. El golpe recibido por la maestra como consecuencia de las borracheras del hermano, la mentira de la señorita ante el inspector y el niño desmintiéndola, ese es un momento de mucha, de mucha atención y de bastante, bastante interés tanto en el lector y como en la escritura del relato, ¿no? La maestra mostrándole afecto y cariño maternal al niño también resulta un momento de gran interés porque muestra la motivación de la maestra como personaje y también muestra sus vacíos existenciales. El cambio de la señorita con respecto a Ramón María y las aspiraciones de este de vender la casa materna. Todas estas acciones están reunidas en este nudo de mayor tensión o cenit. Y en la fase del desenlace o nudo final, bueno, la angustia vivida por la señorita, su enfermedad y muerte, el velorio de la maestra, el hermano con los bigotes mojados, la impresión del niño narrador y el consuelo de la abuela parafraseándole al niño Mateo 5.5.8. Si quisiéramos darle un nombre a esta estructura tripartita o triádica de la trama, llamándola de algún modo para agrupar todas las acciones que aparecen resumidas aquí en esta descripción con un simple nombre o con una frase más corta, podríamos proponer la siguiente, la trama Nombres de los Nudos. En el primer nudo crítico podemos hablar la situación de la escuela para el niño, el cenit o nudo de mayor tensión, las inconsistencias de la vida de la señorita y en el desenlace o nudo final, la dura impresión del niño ante la muerte y las incoherencias del mundo adulto. Básicamente, entonces, a partir de estas tres, de estos tres nombres de los nudos de la trama, podemos entonces organizar todas las acciones que hemos visto anteriormente, tanto la descripción de los propios nudos como cada una de las acciones vistas en su secuencia y en su devenir. En función de eso, en la trama hay algunas relaciones de causa-consecuencia evidentes que aparecen en la historia. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿qué acciones evidencian la relación de causalidad en el principio de la hilatina? Bueno, por ejemplo, el desengaño sobre la escuela, la maestra y la educación que sufre el protagonista es consecuencia directa de los castigos que recibe de la maestra. ahí tenemos ahí tenemos una cita. Ese era día de estar alguno en la sala de rodillas sobre el enladrillado, el libro en las manos y las orejas como dos zanahorias. Niño, ¿por qué dice eso tan horrible? Me reprendía afectando una severidad que desmentía la dulzura gris de su mirada. Obviamente, en este caso, está hablando de la maestra que reprendía al niño y que los regañaba ante la insolencia de estos niños o ante la grosería que mostraban. La causa es el maltrato o castigo que recibía el niño de parte de la maestra y la consecuencia uno, bueno, desmentía la dulzura gris de su mirada. O sea, el niño ya no pensaba que la maestra o la educación fueran dulces o deseables. Y la consecuencia número dos lo dice después de este diálogo. La respuesta del niño es porque soy hombre como el señor Ramón María. Respuestas insolentes del niño que son evidentemente aparecen allí en el cuento después de esta cita. Otro ejemplo de las relaciones de causa-consecuencia en el interior de la trama. Por ejemplo, ¿qué acciones evidencian la relación de causalidad en el cenit de la Isla Tina? Otro ejemplo, pero en el cenit es el cambio de la señorita con respecto a su hermano José María. Cita. Pero esta vez la señorita no salió. una grave preocupación distraía en mitad de las lecciones. Luego estuvo fuera dos o tres veces. La creada nos dijo que había ido a casa de un abogado porque el señor Ramón María se había propuesto vender la casa. Ok, entonces la causa ¿cuál es de la preocupación de esta señora, de la señorita? Bueno, Ramón María, el hermano que quería vender la casa, suponemos materna o paterna de ellos dos y la consecuencia de la señorita no fue a interceder por su hermano que parecía estar en la cárcel. Otros elementos que podemos evaluar de esta historia y que está relacionado en este caso con algunas técnicas que se usan en la trama, algunas técnicas narrativas, pueden ser las siguientes. La prefiguración. Por ejemplo, durante la enfermedad de la señorita, esta enfermedad puede anticipar la muerte de este personaje. Cita, hace 15 días que no hay escuela, la señorita está muy enferma, de casa han estado allá dos o tres veces. Ayer tarde oí decir a mi abuela que no le gustaba nada esas tos. De alguna manera eso prefigura obviamente el final trágico del personaje, la idea de la muerte, primero la preocupación y luego la muerte. Otro procedimiento o técnica que usa Pocaterra para la trama, para la organización de la trama de esta historia es la repetición. Por ejemplo, la mención en dos ocasiones del estado de enfermo de Ramón María cuando llegaba a la casa escuela. Cita, y evocaba mentalmente al señor Ramón María cuando entraba enfermo de la calle. Igualmente, este caso de Ramón María también puede servir como ocultamiento, como la siguiente técnica que usa allí Pocaterra, cuando la señorita les decía a los niños que Ramón María estaba enfermo cuando realmente estaba en estado de embriaguez. Cita, una tarde a las dos el señor Ramón María entró más enfermo que de costumbre. Y también hay otros procedimientos como iluminaciones durante el velorio de la señorita cuando el niño se la imagina enseñándole las letras con su dedo amarillo indicándole en la cartilla exactamente la I latina. Cita, yo me la figuro con terror el mandevil abierto enseñándome con el dedo amarillo la I latina precisamente. Recuerden que la iluminación es como una especie de visión general del conjunto de acciones que muestran el sentido último de la historia. El sentido último de esta historia tiene que ver con una visión trágica, patética también acerca de la escuela, de la educación y de la perspectiva de un niño acerca de estos temas y cómo padece los temas en carne propia. Muy bien, hasta allí la ejemplificación. Ahora, el ejercicio que ustedes tienen para esta mañana, para el resto de la hora que nos queda, es la actividad de aula número 3 y que va a representar parte de lo que deben cumplir en esta lección. Deben seleccionar cinco relatos diferentes a los comentados hasta ahora del libro Cuentos Grotescos de José Rafael Pocaterra y deben responder lo siguiente. Hay nueve cuestiones acá. Uno, ¿en qué se parecen estas historias? ¿Qué rasgos generales comparten estas historias? Recuerden que toda narración tiene ciertos rasgos elementales. Por ejemplo, el tiempo, cómo es manejado el tiempo, cómo es manejado y hecho el personaje, cómo es presentada la acción y la organización de la trama y el ambiente, cómo son los ambientes de estos relatos. Entonces, a partir de esas cuatro, de esas cuatro, digamos, de esos cuatro rasgos generales o de esos cuatro elementos generales de toda narración deben hacer esa evaluación. ¿en qué se parecen estas historias? Dos, elabora los argumentos de los cinco cuentos seleccionados. Tres, ¿cómo es la secuencia de acciones de los cuentos elegidos? Cuatro, ¿cómo es la trama y los nudos de relación de las acciones en los cuentos elegidos? Cinco, ¿cuáles son los nombres de los nudos de relación? Seis, ¿qué personajes se parecen entre estas historias? Por ejemplo, si vamos a analizar los cuentos de los que hemos estado hablando esta mañana, la Isla Atina, la persona de la maestra, la señorita, tiene ciertas reminiscencias también en el personaje de la joven del cuento Mephistófeles, la joven que muere al final de la historia. Ambos personajes son extremadamente flacas, están enfermas, una piel pálida y parecen casi tísicas. Siete, ¿qué es lo grotesco en estas historias? ¿Por qué el autor calificó a estos cuentos como grotescos? Ocho, ¿qué técnicas usan los narradores de los relatos para poner al lector en conocimiento de antecedentes y situaciones de la acción? Mención ejemplos. Y nueve, ¿qué acciones del principio, del cenit o el desenlace están marcadas por relaciones de causalidad? Dame ejemplos. Muy bien, muchachos, esa es la actividad de aula número tres de hoy. Tienen que ser a partir de cinco relatos diferentes a los que hemos comentado ya, que están arriba ya comentados en negrita. Y bueno, y por último, aquí aparecen las fuentes consultadas en las que se basó este material. El texto de Anderson Inver, Teoría y Técnica del Cuento, el libro de Pocaterra, Cuentos Grotescos, que son la breve selección que usamos hoy para comentar la lección, las memorias de un venezolano de la decadencia, tomo dos, de donde hemos tomado también la cronología, y algunos datos que hemos tomado del manual de literatura hispanoamericana de Oscar Zambrano Urdaneta y Domingo Miliani. Muy bien, muchachos, eso es todo en relación con esta presentación. Espero haber sido claro y espero que puedan realizar la actividad aparejada o adjunta aquí en este material. si tienen alguna pregunta podemos hablar cuando terminemos de grabar. de grabar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!